Ya son usuales estas reuniones en plena calle, el intercambio con los vecinos y líderes formales e informales de cada uno de los 42 barrios cuyas vulnerabilidades se atienden en Cienfuegos. La de hoy es en el conocido como Santa Bárbara, donde años atrás un proyecto sociocultural impulsó transformaciones que deberá continuar este plan gubernamental, iniciado desde el pasado año para beneficio de unos 800 palmireños. Se vinieron trabajando en la parte de urbanización como tal en el primer momento. Ayer pasaron haciendo un levantamiento de las casas también, materiales, una inversión que se va a hacer en cuanto a todas las viviendas de aquí del barrio de Santa Bárbara. Tenemos a pie de 22 viviendas en situaciones un poco complejas, que es la que estamos trabajando. Hay cuatro viviendas por inversiones, que tenemos madre de tres hijos y otras viviendas que también están en muy mal estado, que no salen por una reparación integral. Tengo tres menores de edad, estudian, pero vivo en una situación muy crítica. Pero la revolución en este momento me está dando la oportunidad de darme una casa. Tenemos tres fuentes de financiamiento. Una es la inversión estatal, que la provincia hoy tiene más de 300 viviendas en el plan. Está el tema de los subsidios también, con 222 células básicas habitacionales y más de 400 rehabilitaciones integrales. Y está el esfuerzo propio. Yo creo que este programa de la intervención en los barrios es algo muy importante. O sea, que viene a desarrollar ya el tema del propio fondo habitacional, que la provincia hoy tiene prácticamente un 81% en estado bueno y un 19% en estado regular y malo. 69 viviendas están en reparación general. Desde el templo, cuya carpintería, el techo y el altar serán mejorados, hasta las aceras, pavimentación de calles y desagües en un municipio que surgió sin servicio de alcantarillados. Para Vivian es usual ayudar a quienes la ayudan. Voy a madrugada al trabajo y cuando regreso aquí, a ayudar a los albañiles, a mediendo, a almuerzos. Me están reparando las paredes, los pisos, terminando en el baño, en el frente. Llevaba años así ya. ¿Tú has trabajado aquí? ¿Qué has hecho? Hacer mezcla aquí, cargar piedra, cargar arena para que estén en trabajo ahí y eso. ¿Y por qué lo haces, chico? Para que todo salga bien aquí en los barrios. Hoy contamos con techo en la provincia. Algo que el año pasado, cuando arrancamos enero, no lo teníamos. Tenemos purles, tenemos cintas, tenemos caballetas, tenemos tornillos, tenemos el trozo. Tenemos más de 500 módulos de campintería. 200 de ellos más de producción local de material a partir de la madera que se está trabajando en la provincia. Las otras campinterías de aluminio y fundición, que también tenemos campintería de fundición, que son elementos también muy importantes que dan terminación a la vivienda. Los módulos hidráulicos y sanitarios se están produciendo localmente. Se trata de un concepto que para las máximas autoridades es básico. Cuando entremos a un lugar, hasta que no terminemos todas las acciones constructivas, ya sean de la vivienda, ya sean de obras sociales, no salimos ahí hasta que no se termine. Y ese es el concepto. Estamos metidos toda la semana en todos los barrios, en función de las indicaciones de cada presidente del país. Por eso es usual ver este intercambio cada semana entre dirigentes, vecinos y constructores en plena calle de unos 42 barrios y enfueros cuyas mejoras urgen. Ismari Barcia, Notisur.